Radio seis veinte presenta La divina misericordia en tu vida En cualquier momento y situación Jesús en ti confío Bienvenidos sean ustedes a este su programa La divina misericordia en tu vida Yo soy Rosario Echeverría Y damos la bienvenida al padre Juan José Alfaro Agustino Recoleto ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente con ustedes Es una alegría compartir este diario De la divina misericordia de Santa Faustina Y hoy el tema que queremos compartir con todos ustedes Es los mandatos de Dios Rosario Si padre vamos a empezar leyendo Distintos párrafos del diario de Santa Faustina En el cual Jesús le va dando distintos mandatos Ella escribe Entonces oí estas palabras Ve inmediatamente a Varsovia Ahí entrarás en un convento Me levanté de la oración Fui a casa Y solucioné las cosas necesarias Como pude le confesé a mi hermana Lo que había ocurrido en mi alma Le dije que me despidiera de mis padres Y con un solo vestido Sin nada más Llegué a Varsovia Amigos, amigas En este párrafo que hemos leído Encontramos los primeros pasos de Santa Faustina Su encuentro con nuestro Señor Y cómo recibe este mandato de Dios Este mandato es el que cambia la vida de ella Porque inicia un seguimiento De querer entregar su vida plena y totalmente En un convento para el servicio de Dios Y aquí vemos cómo es importante también para todos nosotros Obedecer a Dios Obedecerle Seguirle Sobre todo tenemos un camino claro Que son los diez mandamientos Ahí está clarísimo lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Si tú cumples los diez mandamientos Agradarás al Señor eternamente Y te harás un beneficio eterno Totalmente No, no andemos buscando ¿Qué será la voluntad de Dios? Si andemos buscando personas equivocadas Lugares equivocados Perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo Concentrémonos Leamos un día o cada día Los diez mandamientos Con todo cuidado Con toda piedad Con todo amor Sepamos que nos los ha dado un Dios Que es un estilo de vida Una norma de vida Una forma de vivir No es un papel muerto Y que lo tenemos que hacer carne Que lo tengo que poner en mi mente Alma y corazón Sí, como conocimiento Y luego lo tengo que vivir Amar a Dios sobre todas las cosas Honrar su nombre Nunca utilizar su nombre para nada Y así desglosamos cada uno de los mandatos Los ponemos por obra Seremos las personas más felices del mundo entero Y los más sensatos también Y ahí seremos humildes Si somos obedientes a lo que Dios nos está mandando ¿Cierto? Que es lo que a Dios le agrada Que seamos hijos obedientes Mansos Humildes Y obedeciendo lo que Él nos dice A través de los diez mandamientos De la ley de Dios Que son vigentes hoy en día Así como lo dice usted, Padre Los podemos buscar En el Catecismo de la Iglesia Católica Si alguien tiene el Catecismo Si no, en Internet Ustedes buscan Catecismo de la Iglesia Católica Ahí vienen Y es importante que de verdad Los sepamos Los recordemos Los meditemos Para que así los aprendamos a vivir Y que sean parte de nuestra vida Todos los días Y viviremos feliz Porque estaremos agradando a Dios Luego Jesús le dice a Faustina Ella escribe en otro párrafo Una vez me dijo Jesús Dile a la Madre General Que en esta casa sucede tal cosa Que no me gusta Y que me ofende mucho No lo dije a la Madre inmediatamente Pero la inquietud que Dios me infundió No me permitió esperar más Y no tardé nada en escribir a la Madre General Y la paz entró en mi alma Aquí tenemos mandatos concretos Que nuestro Señor le exige a Santa Faustina En el caso de Santa Faustina Son mandatos que implican Una perfección mayor para su alma No son sustituto de lo que hemos dicho De los diez mandamientos Si no son mandatos Para agregar virtud y santidad A una alma en concreto En busca de su perfección Que es la santidad que Dios pide De cada uno de nosotros Santa Faustina estaba llamada A servir a Dios en un convento Y a ser la apóstol De un mensaje que cambió el mundo entero La misericordia de Dios El amor El perdón Para los pecadores Y ella está recibiendo aquí Instrucciones concretas De en las casas En donde ella estaba Aquí en concreto En una casa Había situaciones Que a nuestro Señor No le agradaban Y le manda nuestro Señor Que vaya ante la Madre General Y que le diga ciertas cosas Que a Cristo no le gustaban Para que se corrigieran Y ya no se hiciesen Para que se llevara una vida Más buena Más santa Más perfecta Más de agrado A nuestro Señor Continuamos leyendo Lo que escribe Faustina Lo que Jesús le dice Hoy Jesús me dijo Deseo que conozcas Más profundamente El amor que arde En mi corazón Por las almas Y tú comprenderás esto Cuando medites Mi pasión Apela a mi misericordia Para los pecadores Deseo su salvación Cuando reces esta oración Con corazón contrito Y con fe Por algún pecador Le concederé La gracia de la conversión Esta oración Es la siguiente Oh sangre y agua Que brotaste Del corazón de Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Entonces Jesús Aquí le está pidiendo A Faustina Que conozca Más profundamente El amor que arde En su corazón Por la salvación De las almas Y le dice Que ella lo comprenderá Cuando medite Su dolorosa pasión Y esto nos lo está diciendo A nosotros Que meditemos Su dolorosa pasión Es lo más valioso Que podemos hacer Como más honramos A nuestro Señor Jesucristo Él que murió en la cruz De una muerte Tan dolorosa Como nadie la ha padecido Y poca gente Se lo agradece Poca gente lo medita Poca gente da honor Y gloria a Dios Padre Por haber mandado A su Hijo Jesús A morir en la cruz Por nosotros Y a Jesucristo Por aceptar La voluntad del Padre Obedientemente Humildemente Mansamente Él la acepta Pero pocos son Los seres humanos Que le agradecen esto Y que meditan Su dolorosa pasión Y por eso Jesús Le decía constantemente A Faustina Cada vez que medites Mi dolorosa pasión Te daré Todo lo que me pidas Porque así es cuando Damos más honor Y gloria A nuestro Señor Jesucristo Por lo que Él padeció Es como mejor Le podemos agradecer Meditando Con un corazón Contrito Su dolorosa pasión Y Él nos llenará De bendiciones Y ahí estaremos Haciendo lo que A Él le agrada Meditar en la Santísima Pasión Es adentrarnos En la grandeza Del amor Que un Dios Tiene para con nosotros En el esfuerzo Increíble De demostrarnos Que su amor Es puro Sincero Y práctico Que es real Y como la pasión Encierra el misterio Más profundo Que nosotros Podamos imaginarnos No hay meditación Más alta Más profunda Más excelsa Y con mayor beneficio Espiritual Para el cristiano Que meditar En la Santísima Pasión De Cristo Nuestro Señor Su vida Su muerte Su sepultura Su resurrección Porque ahí se obró La redención De toda la humanidad Cristo Dios El Dios Dueño de todo Vino al mundo Para demostrarnos Que lo que le interesa Eres tú No el dolor Que Él sufrió Aunque lo ofreció Debidamente por ti Pero le importas tú Le importa tu alma Le importa el alma De los pecadores Le importa El amigo La amiga Que se siente Que ya nadie Los quiere Que sus pecados Son más grandes No Lo más grande Es Dios Y ese Dios Te ama Esto es lo que Tenemos que tener Siempre en cuenta Bueno y también Jesús en este párrafo Le dice a Faustina Le da esta oración Esta ejaculatoria Que es O sangre y agua Que brotaste Del corazón de Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Y Jesús le dice Cuando reces esta oración Con un corazón contrito Y con fe Por la conversión De algún pecador Yo le concederé La gracia de la conversión Entonces para que nosotros Obedezcamos Esto que Jesús Nos está pidiendo Decir esta oración Con un corazón humilde Contrito Meditando la pasión Dolorosa de Jesús Y diciendo esta oración Por la conversión De las almas Y así ayudaremos Con nuestra pequeña oración Con nuestra meditación De la dolorosa pasión Ayudaremos A la conversión De las almas Que de eso se trata Nuestra vida Que todos lleguemos Al cielo Y nosotros los católicos Tenemos que ayudar Tenemos mucho más Obligación Que la gente Que no conoce a Dios Tenemos que pensar En la terrible Suerte De una persona Que puede perder a Dios Y orar Con un corazón Contrito Es sentir Una extrema Extrema Lástima Santa Por un alma Que no tiene a Dios Y cuando se hace Con profundidad Y con fe Dios concede Dios concede Fíjense amigos La conversión De dicha persona Pero nuestro Señor Tiene que haber fe En nosotros también No pensar Que el pecador Es tan empedernido Tan empedernida Que pueda ser Imposible su conversión No No Para Dios Para Dios Todo es posible ¿Crees tú esto? Tenemos que creerlo Sí Eso es contrito Eso es fe profunda Dios lo hará Bueno Continué escribiendo Faustina Durante una adoración Las tensiones No serían reconocidas Varias sospechas Varias sospechas Estaba continuamente Delante de mí Porque ni había decidido Aceptarlo Ni tampoco había dicho No al Señor Aquí tenemos A Santa Faustina Recibiendo un mandato Concreto De nuestro Señor Jesucristo Es decir Que se ofreciera Como víctima Y que todo ese Sufrimiento De ella Iba a servir De reparación A nuestro Padre Dios Vamos a continuar Ahorita Con este fragmento Que está interesantísimo Y volvemos En un momento En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Continuamos con nuestro tema Del día de hoy Los mandatos de Dios Y vamos a seguir leyendo Este párrafo Que escribe Faustina Quería someterme A su voluntad Si Jesús mismo Me la asignaba Estaba preparada Pero Jesús Me dio a conocer Que era yo Quien debía aceptar Voluntariamente Y con pleno conocimiento Porque si no No tendría Ningún significado Todo su valor Consistía En mi acto Voluntario Frente a él Pero al mismo tiempo El Señor Me dio a conocer Que esto estaba En mi poder Lo podía hacer Pero podía también No hacerlo En aquel momento Contesté Jesús Acepto todo Cualquier cosa Que quieras mandarme Confío en tu bondad En un instante Sentí que con este acto Rendí un gran honor A Dios Pero me armé De paciencia Al salir de la capilla Me enfrenté enseguida Con la realidad No quiero describirlo Con detalles Pero hubo tanto Cuanto pude soportar No hubiera podido Soportar Ni una gota más Este sufrimiento Que pide Que acepte Santa Faustina Y en el cual Cristo le pide Que sea víctima Es Un mandato De Dios Y ella Aunque sabía Que era algo fuerte Algo que quizás Sobrepasaba Sus fuerzas Algo que le iba A traer dificultades Ella lo acepta Que grandeza de alma Que antepone Lo que Dios desea Por encima De lo que uno desea Y esto le iba A ayudar a ella A su santidad A su purificación Se le vino En sus ojos Y en su alma Todo el martirio Todo el sufrimiento Intenciones Que no serían Reconocidas Sospechas Desconfianzas Humillaciones Contrariedades Todo esto Se le presenta A Santa Faustina En sus ojos Y ella cumple Ella acepta El mandato De Dios Ella antepone El amor A Dios Por encima De todas las cosas Y entonces Cumple Este encargo De nuestro Señor Jesucristo Y ella Acepta el sacrificio El sacrificio Estaba continuamente Presente Como lo había Dicho el Señor Lo que más Quería el Señor Que se sometiera A su voluntad Claro Y lo bonito Es que ella dice Todo el valor Consistía En mi acto Voluntario Frente a Él ¿Sí? O sea Lo importante Era que ella Dijera Sí Acepto Y es lo que Nosotros tenemos Que aceptar Muchas veces Aprender Jesús muchas veces Permite que tengamos Sufrimientos Con gente A nuestro alrededor Con personas Enfermas Que tenemos que cuidar Con situaciones difíciles Y nosotros Tenemos que decir Señor Acepto Y entonces Todo el sacrificio Consiste en que Nosotros voluntariamente Decimos Acepto Tu voluntad Señor Acepto Lo que Tú me estás Pidiendo Quiero ser Una hija Obediente Humilde Y ofrezco Esto Unido a Jesucristo En la cruz Por la conversión De las almas También respeta Continuamos Continuamos Otro párrafo Que escribe Faustina Al día siguiente Después de la Santa comunión Oí esta voz Hija De mi misericordia De mi misericordia O sea O sea A las almas De mi misericordia Tiene opción Plena Plena y total En vez de Lo digan Porque Dios Nunca nadie Tenga miedo De acercarse A Dios Que nadie Tenga miedo De volver A Dios Que nadie Crea que Dios No lo ama Dios es padre De toda la humanidad Y quiere que Todos Entremos al cielo Pero depende De cada uno De nosotros Si queremos Si queremos reconocernos Hijos pecadores Y nos arrepentimos De corazón Y somos humildes Y pedimos perdón Y volvemos a él O si nos mantenemos En la soberbia Y lo rechazamos Depende de cada uno De nosotros Es nuestro acto De voluntad Nuestra libertad Y él Acepta la libertad O sea Nos da la libertad Pero quiere que nosotros Escojamos bien Pero él Nos respeta Nuestra libertad Y acordémonos Que al hablar Que Dios ama A los pecadores A las pecadoras No estamos diciendo Que deben continuar En el pecado No Estamos diciendo Que en el instante En el que tú decidas Aceptar a Cristo Nuestro Señor A partir de ahí Tu vida cambie Cristo lo decía Claramente Vete en paz Y no peques más Se lo repitió A la mujer pecadora Y a muchos hombres Y mujeres Que se encontraban con él Esta es la actitud Correcta De un hijo de Dios Saber que mi pecado Es mucho Sí Pero mi Dios me perdona A partir del perdón Mi vida tiene que ser diferente No es pecar Y volver a pecar Porque Dios me va a perdonar No, no, no Sería una burla La misericordia Y al amor de Dios Es tomar una determinación Con la ayuda de Dios Con la gracia de Dios Para que mi voluntad Se fortifique Y pueda yo rechazar El pecado en adelante Y ya no ser Esclavo del pecado Ni de demonio Ni de nadie Ser esclavo del amor Por amor a Dios Y si volvemos a caer Porque somos tan miserables Que es muy probable Que todos volvamos a caer Correr a la confesión Ahí nos espera Jesús En la persona del sacerdote Para perdonar nuestros pecados Para que así nadie Se desanime Cada vez que vuelve a caer Porque Dios ve la intención De nuestro corazón Él quiere que nosotros Vayamos por el camino del bien Nosotros tenemos que Esforzarnos en cambiar Pero si llegamos a caer No tener miedo Y volver a la confesión Ahí está Jesús Esperándonos Y luego escribe nuevamente Faustina Jesús me dijo Que yo le agradaría más Meditando su dolorosa pasión Y a través de esta meditación Mucha luz fluye sobre mi alma Quien quiera aprender La verdadera humildad Medite la pasión de Jesús Cuando medito la pasión de Jesús Se me aclaran muchas cosas Que antes no llegaba a comprender Yo quiero parecerme a ti Oh Jesús A ti crucificado Maltratado Humillado Oh Jesús Imprime en mi alma Y en mi corazón Tu humildad Te amo Jesús Con locura Te amo a no nadado Como te describe el profeta Que por los grandes sufrimientos No lograba ver en ti El aspecto humano En este estado Te amo Jesús Con locura Dios eterno E inmenso ¿Qué ha hecho de ti el amor? Jesús nuestro Señor Nuevamente Manda entonces A Faustina Y a cada uno de nosotros A ti amigo y amiga Que nos escuchas Que medites en la dolorosa pasión De nuestro Señor Jesucristo Nada te traerá mayores beneficios Mayor luz Mayor claridad Mayor humildad Que meditar en el humilde En el corazón manso y humilde De nuestro Señor Jesús Que se entregó dolorosamente Físicamente y moralmente Abandonados por todos Con el mayor sufrimiento Jamás imaginable Para tu bien Para tu salvación Para tu amor Para tu paz Para tu beneficio Para que estés bien Para que ya no sufras Ojalá que todos Hagamos caso A este mandato de Jesús Y meditemos en su pasión Luego escribe Faustina Un jueves santo De 1934 Jesús me dijo Deseo que te ofrezcas Deseo que te ofrezcas Como víctima Por los pecadores Y especialmente Por las almas Que han perdido La esperanza En la divina misericordia Aquí Jesús le está dando Este mandato De que se ofrezca A ella como víctima Por los pecadores Y especialmente Por las almas Que ya han perdido La esperanza En el amor Y en la misericordia De Dios Vamos a ir a un corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Con nuestro tema Del día de hoy Los mandatos de Dios Y escribe Faustina Un 11 de mayo De 1934 Una mañana Después de haber Abierto la puerta Para dejar salir A nuestra gente Que traía el pan Entré un momento En la pequeña capilla Para hacer a Jesús Una visita De un minuto Y para renovar Las intenciones Del día Oh Jesús Hoy todos los sufrimientos Las mortificaciones Las plegarias Las ofrezco Por el Santo Padre Para que apruebe Esta fiesta De la misericordia Pero Jesús Debo decirte Todavía una Estoy muy sorprendida De que me ordenas Hablar de esta fiesta De la misericordia Mientras esta fiesta Según me dicen Ya existe Entonces ¿Para qué He de hablar de ella? Y Jesús me contestó ¿Quién de entre la gente Sabe de ella? Nadie Y hasta aquellos Que han de proclamarla Y enseñar a la gente Esta misericordia Muchas veces Ellos mismos No lo saben Por eso quiero Que la imagen Sea bendecida Solemnemente El primer domingo Después de Pascua Y que se la venere Públicamente Para que cada alma Pueda saber de ella Haz una novena Según la intención Del Santo Padre Que debe constar De treinta y tres actos Es decir De repetir Este mismo número De veces La oración A la misericordia Que te he enseñado Entonces Faustina Nos cuenta Que una mañana Después de haber Hecho sus quehaceres Se entró a la capilla Para renovar Las intenciones Del día Y ahí Ella le ofrece Sus sufrimientos Mortificaciones Plegarias Y todo lo ofrece Por el Santo Padre Para que apruebe La fiesta De la Divina Misericordia Que Jesús le había pedido Que se diera a conocer Pero ella le dice Esta pregunta A Jesús Le dice Señor ¿Para qué Quieres que yo hable De esta fiesta De la Misericordia? Si esta fiesta Según le han dicho Ya existe ¿Para qué hablo de ella? Y entonces Jesús le dice Que quien De entre toda la gente Sabe de esta fiesta Dice Jesús Nadie Y dice Hasta aquellos Que han de proclamarla Y enseñarla A la gente Esta gran misericordia Que Él tiene por nosotros Muchas veces Ellos mismos No la conocen Por eso Él quiere Que la imagen Que Él había pedido Que se pintara Él quiere Que se bendiga Solemnemente El primer domingo Después de Pascua Y que toda la gente La venere públicamente Para que toda la gente Pueda saber de ella Y le pide también Que haga una novena Según la intención Del Santo Padre Que debe de constar En 33 actos De repetir Este mismo número De veces La oración A la misericordia Que Él había enseñado ¿Sí? O sea La coronilla La divina misericordia Otro mandato Que recibe Santa Faustina Y que ella cumple Al pie de la letra Es decir Estamos viendo Todos los mandatos De Jesús Que le da a ella Y ella los va cumpliendo Fielmente Y con esto Estamos intentando Que tú amigo y amiga Pues te des cuenta De que nosotros También Tenemos que obedecer Fielmente Los mandatos De nuestro Señor Jesucristo Continúa Faustina Escribiendo Un 4 de enero De 1935 Primer capítulo De la madre Borgia Durante este capítulo La madre resaltaba La vida de fe Y la fidelidad En las cosas pequeñas En la mitad Del capítulo Oí estas palabras Deseo que haya en ustedes Más fe En el momento actual Qué gran alegría Me da la fidelidad De mi esposa En las más pequeñas cosas De repente Miré el crucifijo Y vi que Jesús Tenía la cabeza Vuelta al refectorio Y que sus labios Se movían Fidelidad En las pequeñas cosas Fidelidad En lo ordinario Fidelidad En lo pequeño Fidelidad En el día a día Nos pide Jesús Es Hacer Extraordinariamente Bien Las cosas ordinarias Este es un camino De santidad Que le ofrece A Santa Faustina Y ella lo obedece Y ella lo llevó A cabo en su vida Y por este camino También me viene A la mente La vida Por la cual Santa Teresita Del niño Jesús Recorrió Su camino Haciendo extraordinario Lo ordinario Nuevamente Se lo pide A Santa Faustina Y al escucharlo Nosotros Nos lo pide También a nosotros Porque ahora Nosotros somos Los que estamos En el presente Para cumplir Esa voluntad De Dios En tu trabajo En tu oficina En tu taxi En tu restaurante En donde estás Ahora querido amigo Ahí tienes que hacer Extraordinariamente bien Las labores ordinarias De tu día a día Pensando en Jesús Pensando en Dios Sabiendo que está contigo Sabiendo que está presente Cada instante Y Jesús también Le pide a Faustina Más fe En el momento actual O sea que tengamos fe Que crezcamos en la fe Y pidamosle a Jesús Que nos dé más fe Porque muchas veces Nos falta En nuestra vida diaria Creer en Él Y creerle a Él ¿Sí? Confiar en Él Con los ojos cerrados Como un niño pequeño Confía en su madre Y tenemos que Así como dice el Padre Tenemos que ser fieles En las cosas pequeñas Y lo podemos hacer Nosotros como amas de casa Día con día En las pequeñas labores Todo hacerlo Con amor a Dios Por amor a Dios Ofreciéndolo Por la salvación De las almas Tengo que lavar Tengo que cuidar A los niños Cuidar a un enfermo Tengo que planchar Tengo que cocinar Hacer todos los quehaceres De la vida diaria El trabajo La escuela Lo que sea Todo tenemos que hacerlo Por amor a Dios Y con amor ¿Sí? Y ofreciéndolo Así a Dios Padre Cada cosita pequeña O grande Unir a Jesucristo En la cruz Por la conversión De las almas Y así poco a poco Iremos agradando a Dios Iremos ayudando A la salvación De las almas Iremos creciendo En ese camino De santidad Que queremos Empezar a vivir Desde ahora Para poder entrar al cielo Y escribe nuevamente Faustina Al anochecer Terminada la predica Oí estas palabras Yo estoy contigo Durante estos ejercicios Espirituales Consolidaré tu paz Y tu ánimo Para que no desfallezcas Tus fuerzas Para el cumplimiento De mis propósitos Por lo tanto Durante estos ejercicios Borrarás absolutamente Tu propia voluntad Y se cumplirá en ti Toda mi voluntad Has de saber Has de saber que esto Te costará mucho Por eso escribe En una página En blanco Estas palabras Desde hoy No existe en mí Mi propia voluntad Y táchala En otra página Escribe estas palabras Desde hoy Cumplo la voluntad De Dios En todas partes Siempre Y en todo No te asustes De nada El amor Te dará fuerzas Y facilitará La realización Y eso es lo que Jesús Nos pide a nosotros Que de ahora en adelante No hagamos nuestra voluntad Sino la voluntad de Dios Como decía el Padre Al principio del programa Para nosotros Es muy fácil Cumplir diariamente Con amor Y por amor Los diez mandamientos De la ley de Dios Y hacerlos por amor a Dios La voluntad de nuestro Padre Es que le amemos Que le conozcamos Que su plan se realice Que lo que él piensa Se haga Que nadie le contradiga Que aceptemos Las grandezas Que nos ofrece Que confiemos en él Que él es la sabiduría máxima Que él gobierna el mundo Que él sabe Lo que está haciendo Que él busca Una bendición altísima Que jamás nadie te va a dar Que con él No vas a perder Sino vas a ganar todo Que tu realización Como persona Está en Dios Que confíes Y hagas vida A esta realidad Que no encuentres nada En el mundo Que te pueda desviar de él Y que hagas solo Lo que él quiere Que te fíes de él Que te fíes De lo que él piensa De lo que él hace Que no le pongas duda Y menos lo contradigas Y mucho menos Lo ofendas A veces con cosas Que te pasen Y piensas que Dios Es esto Es lo otro No Cristo vino a ser La voluntad de su Padre Y Cristo es el hombre Más glorioso que existe La Santísima Virgen María Cumplió la voluntad Del Dios Y es la mujer Más grande que existe Hombres, mujeres Han cumplido La voluntad de Dios Son los hombres santos Y santas más grandes Que existen Nosotros Si queremos ser algo Cumplamos Dignamente La voluntad de Dios Si queremos agradar a Dios Cumplamos su voluntad Día con día Pidamosle a él Esta gracia Y así Empezaremos a vivir Un camino Lleno de alegría De amor Porque estamos Agradando a Dios Y él nos va a llenar De bendiciones Espirituales Y también materiales Porque él ve que estamos Intentando cumplir siempre Su voluntad Y no la nuestra Agradarle a él Y no a nosotros Continúa nuevamente Faustín escribiendo Una vez Oí estas palabras Deseo que vivas Según mi voluntad En los más secretos Rincones de tu alma Comencé a meditar Estas palabras Que llegaron Hasta lo más profundo De mi corazón Aquel día Había confesión De la comunidad Cuando fui a confesarme Después de acusarme De los pecados El sacerdote Me repitió Las palabras Que antes Me había dicho El Señor Nuevamente Cristo hace un énfasis Grande En su voluntad En lo que él desea En lo que nos pide Para nosotros Lo tenemos claro Diez mandamientos Y si lo queremos Resumido Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar a todos Los demás Como a nosotros mismos No hacer el daño No afectar a nadie No tratar De hacer nada Contrario A lo que Dios Quiere Hacer el bien En todo momento Evitar el mal Siempre que tengamos Opción de hacer el mal Evitarlo Totalmente Desde lo poco Hasta lo mucho Así es padre Así agradaremos a Dios Vamos en un pequeño corte Y continuaremos En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío La divina misericordia En tu vida Ya estamos de regreso Queridos amigos Continuamos con nuestro tema Del día de hoy Los mandatos de Dios Y escribe Faustina En el segundo día De los ejercicios espirituales Antes de ir al locutorio Del padre András Sentí el miedo Debido A que después de todo El secreto existe Solamente en el confesionario Fue un temor infundado La madre superiora Me tranquilizó Con una sola palabra Pero cuando entré En la capilla Oí en el alma Estas palabras Deseo que para mí Suplente Seas tan sincera Y simple Como una niña Así como eres conmigo De lo contrario Te abandonaré Y no me relacionaré Contigo De veras Dios me concedió Esta gran gracia De la confianza absoluta Y terminada la conversación Dios me concedió La gracia De una profunda serenidad Y de luz Respecto a estas cosas Cristo nuestro Señor Le pide a Santa Faustina Que sea sincera Con el padre Es el suplente De Cristo Que hermosa palabra El suplente Cristo está ahí Y cuando se acercan Las personas Al sacerdote Nos acercamos A Cristo Que sea sincera Que sea como una niña Que sea limpia Que le diga Lo que desea Y si no La va a abandonar Y este mandato También nos puede ayudar A nosotros Para que la gente No esté viendo La flaqueza humana Del hombre Si no vea A quien representa Y no es grandeza Del hombre Es opción de Dios Decisión de Dios Llamado de Dios Que sacerdote puede decir A mi me llamó Dios Porque yo soy muy santo Ninguno Y ojalá que no hubiese Nadie Ni siquiera que lo pensara El sacerdote es Cristo En virtud del mismo Cristo Y representa a Cristo Porque Cristo lo desea El mismo sacerdote Tiene que ir a otro sacerdote Para encontrarse con Cristo Para que no se llene De soberbia Y no se llene De falsedad Como a veces puede Caer en tentación ¿No? El mismo sacerdote Tiene que ir a otro Para que se le purifiquen Sus pecados Para que se encuentre Con el Señor Y su misericordia Para que le sean perdonadas Sus faltas Sus errores Y nuevamente Continúe en el servicio Pero todos servimos A Jesús Con Él Es el que nos encontramos Él es el Dios Él es el que perdona Él es el Santo Nosotros Solamente somos Sus suplentes Sus hijos Y Jesús quiere que nosotros Cuando nos acerquemos A la confesión Lo hagamos con humildad Con un corazón arrepentido Y que tengamos confianza Y le digamos Todos nuestros pecados Al sacerdote Que no tengamos miedo De decir nuestros pecados Porque es Jesús Que nos está esperando Que nos está escuchando Y quien nos quiere perdonar Entonces no tener miedo Así no guardarnos nada Ningún pecado para nosotros Y con confianza Como la de un niño pequeño Con su mamá Decir todos nuestros pecados Para que sean perdonados Continuamos Leyendo lo que escribe Faustina Una vez vi al Señor Jesús Con una túnica clara Eso fue en el invernadero Escribe lo que te diré Mi deleite es unirme a ti Espero con gran ansia Y añoro este momento En que habitaré sacramentalmente En tu corazón Mi espíritu descansará En aquel convento Bendeciré especialmente Las inmediaciones Donde estará el convento Por amor hacia ustedes Alejaré todos los castigos Que la justicia de mi padre Administra merecidamente Hija mía He inclinado mi corazón Hacia tus súplicas Tu tarea y empeño Aquí en la tierra Es implorar la misericordia Para el mundo entero No encontrarás alma ninguna La justificación Hasta que no se dirija Con confianza A mi misericordia Y por eso El primer domingo Después de Pascua Ha de ser la fiesta De la misericordia Ese día Los sacerdotes Han de hablar a las almas Sobre mi misericordia infinita Te nombro dispensadora De mi misericordia Dile al confesor Que la imagen Está expuesta En la iglesia Y no en el convento Dentro de la clausura Por medio de esta imagen Colmaré a las almas Con muchas gracias Por eso Que cada alma Tenga acceso a ella Entonces aquí Jesús le pide a Faustina Primero le dice El deleite Que es unirse Con ella Y que la espera Con gran ansia Y que añora Mucho el momento En que habitará Sacramentalmente En su corazón Él dice Que su espíritu Descansará En aquel convento Y que bendecirá Especialmente Todas las cercanías Y por amor Hacia las religiosas De ese convento Él alejará Los castigos Que la justicia De su padre Quiere administrar Merecidamente A todos los pecadores Porque no se han convertido Y luego le dice Que ha inclinado Su corazón Hacia sus súplicas Y le dice Que su tarea Aquí es el mandato Que le da Su tarea Y empeño Aquí en la tierra Es implorar La misericordia Para el mundo entero Y él dice Que ninguna alma Encontrará Ninguna justificación Hasta que no se dirija Con confianza O sea, confiando en él Confiando en su misericordia Y por eso le pide Luego que el primer domingo Después de Pascua Debe ser la fiesta De la misericordia Y que ese día Él pide que por favor Los sacerdotes Deben de hablar A las almas Sobre su misericordia infinita Y él nombra a Faustina Como dispensadora De su misericordia Él le dice a Faustina Que le diga al sacerdote Que la imagen Que le había mandado pintar A través de Faustina Que no estuviera guardada En la clausura Que esté al alcance De todos Para que todo mundo Pueda ir A venerar esta imagen Y que él A través de esta imagen Colmará a todas las almas Con muchos regalos Con muchas gracias Y bendiciones Por eso él pide Que cada alma Tenga acceso a ella Pero el mandato Que Jesús principalmente Le pide Además de la imagen Que sea expuesta Es que ella sea La dispensadora La que dé a conocer Todo el mensaje De misericordia Y eso nos pide a nosotros Los que ya conocemos El mensaje Queridos amigos Si ustedes ya lo conocen Con todo lo que han escuchado Estos programas Conocen de qué se trata El mensaje De la divina misericordia Es obligatorio darlo a conocer A quien no lo conoce Animarlo a que se acerque Sin miedo a la confesión Sin temor Decirle que Jesús lo ama Que lo quiere perdonar Que con un corazón humilde Y arrepentido Jesús siempre lo perdona ¿Sí? Hablar del amor de Dios Siempre a toda la gente Y nosotros hacer obras de misericordia Porque si estaremos Dando a conocer El amor de Dios A los demás Así es Efectivamente Y Santa Faustina Nuevamente cumple El mandato de nuestro Señor Y recibe En su corazón La Santa Eucaristía En esta unión Cristo se deleita También Cristo se deleita En que nosotros Podamos siempre recibirlo Que quitemos Todas las barreras Que nos puedan impedir Estar unidos a Jesús Y sobre todo En su Santa Eucaristía Cristo nos espera En cada misa Él es el que celebra Él es el que se dona A Él recibimos Y escribe nuevamente Faustina En una ocasión Mientras iba por el pasillo A la cocina Oye en el alma Estas palabras Reza incesantemente Esta coronilla Que te he enseñado Quienquiera que la rece Recibirá gran misericordia A la hora de la muerte Los sacerdotes Se la recomendarán A los pecadores Como la última tabla De salvación Hasta el pecador Más empedernido Si reza esta coronilla Una sola vez Recibirá la gracia De mi misericordia Infinita Deseo que el mundo entero Conozca mi misericordia Deseo conceder Gracias inimaginables A las almas A las almas que confían En mi misericordia Entonces ahora El mandato que Jesús Le da a Faustina Es que rece La coronilla La divina misericordia Que Él le había enseñado Incesantemente No limitarnos Solamente a las tres De la tarde Jesús se lo pide Incesantemente O sea Cada vez que pueda Y que lo dé a conocer Que le diga a la gente Que quienquiera Que la rece Recibirá gran misericordia A la hora de la muerte Y Él también pide Que por favor Los sacerdotes Se la recomienden A los pecadores Como la última tabla De salvación Y Jesús dice Que hasta el pecador Más empedernido Si reza esta coronilla De la divina misericordia Una sola vez Recibirá la gracia De su misericordia Infinita Entonces Él desea Que el mundo entero Conozca su misericordia Y desea conceder Gracias inimaginables A las almas Que confían En su misericordia Por eso tenemos que Rezar la coronilla De la divina misericordia Y confiar Con ojos cerrados En Él En su amor Por nosotros Pongamos siempre La voluntad de Dios Primero que la nuestra Acordémonos Que si nosotros Queremos hacer reír a Dios Tenemos que hacer planes Cuando hacemos planes Dios los acaba Los destruye Los corta Los aniquila Porque eso no lleva A la salvación Obedecer a Dios Si lleva a la salvación Los datos que Dios Le ha dado a Faustina Es para que nosotros Lo tomemos como que Jesús nos los dice A cada uno de nosotros Nos pide que vivamos Siempre cerca de Él Cumpliendo los Diez mandamientos Por amor a Él Y por amor Al prójimo Amando al prójimo Haciendo obras De misericordia Constantemente Y siempre poniendo A Dios como lo más Importante en nuestra vida Él y su voluntad Y Él Nos llenará de bendiciones Porque si mantenemos A Dios como lo más Importante en nuestra vida Él se encargará De llenarnos de bendiciones Espirituales y materiales Entonces ya sabemos La voluntad de Dios Y cuando veamos fallas Pidámosle a Él la gracia Para que podamos cumplir Su voluntad Donde quiera que estén Amigos, amigas Reciban la bendición de Dios Dios los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y recuerden Jesús en ti confío Radio 620 Presentó La divina misericordia En tu vida En cualquier momento Y situación Jesús En ti confío Los esperamos El próximo domingo A partir de las 6 de la mañana Aquí Por esta estación